Te dejo libre, te puedes ir Quizás como otra, tú seas feliz ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchitó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te dejo guardar ningún rencor ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchitó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te dejo guardar ningún rencor Te dejo libre, te puedes ir Quizás como otra, tú seas feliz Tal vez mañana me iré de aquí Y en otros brazos yo sea feliz Sí, bailando Así Con quien orgullo más fuerte que este querer No, eso no Ya no he venido a rogar, ni a pedir, ni a implorarte Que me ames No, eso no No te equivoques mi amor Tú me conoces muy bien Ya que me muera por ti Yo jamás llegaría a rogarte Porque mi orgullo puede más que este amor Porque mi orgullo puede más que mi ser Porque mi orgullo puede más que un papel Porque mi orgullo puede más que un querer Porque mi orgullo puede más que un querer ¡Andares! ¡Compárame! ¡Compárame mi amor! Dime si tú eres feliz con ella Vida mía Dime si sientes amor como por mí sentías Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo ¡Compárame! ¡Compárame! Solo compárame Si el destino ya no se paró Y nuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor Ya me intentes volver Ahora lloras por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya me intentes volver Solo compárame Si el destino ya no se paró Y nuestros sueños de amor se truncó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya me intentes volver Solo compárame Así, sí, sí, síguelo Pasando Tu cantar es orquesta ¡Compárame! 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 Gracias por ver el video.